Lara, ¿tú quién eres? Soy un doctor. Un doctor. ¿Y cuál es tu superpoder? Pues curar a todos los niños. Hola, ¿qué superhéroe eres? Superabrazo. ¿Qué superpoder tienes? Dar abrazos. A ver. ¿O te das uno? Sí. Venga. Bien, bien largos. Esos son los buenos. Nos llamamos los superpropos y queremos el poder de decir cosas bonitas. ¿Por ejemplo? Guapa. Gracias. Virginia, ¿qué le parece el desfile? Pues está muy bonito. Me imagino que más que en calidad de curiosa, viene en calidad de familiar de alguno de los modelos o de las modelos. De abuela. ¿Cómo se llama su nieta? Bania. Superprimero y tenemos el superpoder de velocidad. Los tenemos ya como las celebrities, como a los modelos de verdad, grabándoles y todo. A los nietos, claro, lógico. ¿Qué edad tienen los suyos? E4. Superflyer y tenemos el poder de poder volar. Madre mía, pero para volar tienes que quitarte el chocolate que se te ha quedado ahí del almuerzo, ¿eh? Soy super ecoman y tengo el superpoder de reciclar. Carlos, ¿cómo han estado esta semana los chicos preparando esto? Bueno, pues la verdad que han estado muy animados y muy divertidos porque estaban ahí preparándose sus disfraces de superhéroes y han estado muy motivados. Hombre, y que ha causado expectación, ¿eh? Porque tenemos la plaza abarrota, como decía el otro. Sí, sí. La verdad que las familias siempre nos acompañan y participan mucho en todas las actividades que hacemos aquí en el centro y os voy a agradecer también por nuestra parte que siempre nos acompañen. Soy la superhéroina, supercreadora y mi poder es crear las cosas. ¿Y tú qué quieres crear? ¿Juguete para niños? Un sofá con aire acondicionado. A mí me gustaría crear un robot que me cierra la cama y las tareas de la casa. ¡Hala, que no sabe nada! Soy la superhéroina de ilusionista y mi poder es ilusionar a la gente por cosas. Soy el superhéroe de Quinto y nuestro poder es la imparabilidad. Y vamos a dar un discurso que es especial. Que si creéis que podéis, tenéis razón. Y si creéis que no podéis, también, para que me entendáis. La mente es como un perro. Todo lo que le dices te hace caso. Y vas a girar lo máximo posible hacia un lado, ¿vale? ¿Vale? Aquí, donde me quedo yo. Te vas a decir a tu mente que tus brazos giran mucho más, ¿vale? Díselo varias veces. Mis brazos giran mucho más, mis brazos giran mucho más. Y vas a girar, ¿vale? Y con estos pasos, te conviertes y nos paramos. Elisa, ¿qué obedece esta iniciativa? Pues porque nos apetecía preparar un carnaval diferente y pues se nos ocurrió la idea de que en vez de disfrazarnos de superhéroes que ya existen, pues que cada clase decidieran qué superpoder les gustaría tener y entre todos pues crear su superhéroe con su superpoder. Mira, estos que animados están. Bueno, ¿y a vosotros por qué se os ocurrió este superpoder? El de la ilusión. ¿Por qué? Porque siempre nos ilusionamos por todo y nos gusta mucho. Os veo muy sonrientes, eso sí. Sí, hombre. ¿Y cuál es ahora tu mayor ilusión, por ejemplo? No sé, pasármelo bien. Yo también. Qué plan más bueno.